Todos los ríos cuidaban de ella y cuidaban de ella Cuando te aturó una mañana ¡Eso canso y conocen el sonido duro! ¡Un abrazo al sonido! ¡Aquí está! ¡Toda la banda de Pico Rivera! ¡Por Pérez! ¡Haz abre la vena! ¡Ya se abrió la vena! ¡Ya se abrió la vena! ¡Los amamos de fuerza! ¡Por favor, paloma vieja! ¡Bien, bien! ¡Hazonte, señorita, comí perra! ¡Hazamos la presa chamené con hierro! ¡El chico y el Zacateca! ¡Hazamos la presa chamené con hierro! ¡Toda la banda de Pico Rivera en Chilito! ¡Hazamos la presa chamené con hierro! ¡Hazón de Xámarapez! ¡Hazamos la presa chamené con hierro! pero de vuelta la banda del AME y los callejones y sonidos de al menos chicanos ya están los grandes que vengo y sonidos hondos Oye que buena Oye que buena Oye que buena Esa noche estaba baileando los sonidos